hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy quiero tocar un tema que sé que a muchos les preocupa y es posible venir a estudiar inglés a irlanda en 2021 o a principios del 2022 y si vale la pena por supuesto entonces vamos a hablar un poco sobre este tema hoy para darle mis opiniones básicamente de lo que será o puede ser estudiar inglés en este año 2021 principios del 2022 si te gusta esta clase de contenido ya sabes suscríbete aquí en el botón rojo dame un like y comparte los vídeos para yo así poder hacer más contenido comencemos bueno basada en mi experiencia trabajando con cursos de inglés durante estos últimos dos años que he tenido la oportunidad de hacerlo viendo cómo está la situación la verdad que en el 2020 fue un año muy malo para las personas que decidieron venir a estudiar inglés porque por supuesto la pandemia se atravesó y la mayoría de esos estudiantes muchos perdieron clases porque los colegios digamos que no tenían la plataforma online para dar esas clases enseguida entonces tuvieron que esperar uno o dos meses para poder arrancar con las clases online de todas maneras yo considero que la experiencia de todos o la experiencia que todos quieren hacer o vivir es estudiar clases presenciales y pues poder trabajar en irlanda de forma presencial conocer gente salir y no sé ir a tomar y tal y pues lo que va del 2021 esto no ha sido posible en diciembre del 2020 hubo unas tres cuatro semanas que los colegios de estudiantes abrieron con clases presenciales algunos porque no fueron todos y pues la verdad que fue como probar un poquito para los estudiantes de que eran las clases presenciales y después cerraron de nuevo porque los casos se dispararon en el país y bueno fue un desastre después de diciembre como ustedes ya sabrán pero bueno en fin la idea de este vídeo es como darle mi opinión si deberían venir o no en 2021 o 2022 yo viendo cómo va el plan de vacunación aquí en irlanda yo creo que para septiembre octubre es muy probable que el gobierno ya piense abrir por completo la economía esto quiere decir con viajes internacionales entrada de estudiantes internacionales pues vuelta a los trabajos en oficina etcétera entonces yo considero que es buena acción que tú vayas pensando para final del 2021 venir a estudiar inglés a irlanda o incluso lo mejor principios del 2022 pues dando paso que esta situación incierta mejore etcétera qué pasa ahorita mismo ahorita en mayo los precios de los cursos de inglés están sumamente baratos entonces creo que es una buena opción que tú apartes el cupo de tu curso de inglés si de verdad estás sumamente seguro de que vienes a estudiar porque puedes aprovechar promociones que tienen los colegios para la venta de los cursos promociones y precios que no vas a conseguir y no se conseguían ni a principios del 2020 ni mucho menos antes ahorita un curso de inglés puedes conseguirlo incluso por 1650 euros 1700 euros en core y dublín 1800 en dublín los cursos siempre costaron antes de la pandemia alrededor de dos mil quinientos tres euros y ahorita puedes conseguir pues como ya te digo en cursos en 1800 euros 2000 euros y en core que es donde yo vivo como todos ustedes saben los precios anteriormente eran de dos mil 100 dos mil 200 euros y ahorita puedes conseguir como ya les digo en 1600 1700 euros entonces creo que es una buena oportunidad de reservar tu cupo y cuando ya esté seguro de que tienes una fecha pagar el resto del cupo hay muchos colegios que te permiten dar un primer pago y luego pagar el resto cuando ya vayas a venir un mes o dos meses antes de llegar al país si ustedes tienen información del de los cursos pueden escribirme a este correo yo trabajo en un colegio de inglés aquí en irlanda en la ciudad de core pero también vendemos cursos para dublín entonces yo les puedo asesorar de manera gratuita y les puedo vender el curso personalmente yo trabajo con el colegio icot college pero si ustedes por favor van a escribir directamente a la página web del colegio que pueden hacerlo sin ningún problema dejen comentarios que quieren que yo los contacte si quieren que yo los contacte para que no le asignan a otro agente de lo contrario los va a contactar otra persona que no soy yo por supuesto si tú no quieres que yo te contacte no hay ningún problema y no con lo que es mi nombre bueno esta es mi perspectiva yo creo que si ya para octubre noviembre diciembre del 2021 van a poder venir a estudiar inglés esperemos pero es mi perspectiva viendo cómo va el plan de vacunación ahorita en mayo empezaron a vacunar en irlanda a las personas entre 40 y 49 años entonces van bastante avanzados por supuesto tengan en cuenta que es muy probable que para que puedas venir a irlanda a estudiar inglés vas a tener que estar vacunado con alguna de las vacunas que la unión europea certificó que son la johnson and johnson la astrazeneca moderna y la pfizer por supuesto entonces ya sabes ve preparándote y pensando que si quieres viajar a finales de año vas a necesitar colocarte una de estas vacunas si tienes la vacuna china si tienes la rusa o otra vacuna que vaya a salir y la unión europea no la ha aceptado todavía para ese momento no vas a poder viajar si no te has vacunado con las que ellos tienen digamos acreditadas bueno aquí ingresé a la página del ministerio de salud del gobierno irlandés y pueden ver aquí cómo va el proceso de vacunación y los grupos más o menos de personas que han vacunado y están vacunando actualmente comenzaron primero por supuesto vacunando a las personas de 65 años para arriba que vivían centros de cuidado para mayores tipo personas enfermas personas con alzheimer este tipo de enfermedades pues bueno eran de alto riesgo entonces comenzó a vacunarla este la mayoría de estas personas me imagino que ya estarán vacunadas en su totalidad obviamente los trabajadores de la salud después saltaron al grupo 3 que eran mayores de 70 años pues que vivían en sus casas normalmente personas entre 16 69 años que eran de alto riesgo hacer al grupo 4 el grupo 5 y 6 pues los las personas en edades de 65 a 69 incluyendo aquellos de alto riesgo personas entre 16 64 años que tienen un alto riesgo también ese es el grupo 7 esto es como que los grupos prioritarios ahorita mismo están registrando nada más o sea por ejemplo si tú quieres vacunarte y estás entre esta entre 45 y 69 años hay un registro online simplemente te registras y allí puedes esperar a que te contacten para obtener tu vacuna o también te puedes registrar por teléfono aquí dice que no es posible dar un tiempo estimado para cuando va a tocarte para ti vacunarte porque el límite de vacunas es muy escaso lamentablemente el último día que actualizaron esta lista fue el 11 de mayo porque que en irlanda hubo un ataque cibernético que afectó al ministerio de salud a todo el sistema de pues de la salud irlandesa y eso ha ocasionado que los las estadísticas pues no hayan sido actualizadas o haya como un delay o un atraso en pues mostrar las estadísticas como tal pero hasta el 11 de mayo esto era lo que habían vacunado en irlanda hasta ahora de la pfizer 1.200.000 con la primera dosis de astrazénica 500.000 personas de moderna 90.000 de la Johnson & Johnson 550 aquí pueden ver como el grupo 1 el grupo 2 cuál cuánta es la primera dosis cuánta es la segunda dosis en fin pueden ver todas las estadísticas allí de cada grupo como tal bueno ese es mi panorama para lo que yo espero de este año lo que yo pienso que puede pasar entonces es bueno que aparte en su cupo con tiempo para que aprovechen el precio de los cursos vayan vacunándose y organizando todo su viaje con tiempo algo que siempre le digo a todos mis estudiantes o mis interesados en adquirir un curso y vivir esta experiencia es que hagan todo este proceso con anticipación no de un día para otro porque por supuesto una aventura vas a venir a vivir a otro país entonces yo calculo que por lo menos con seis meses de antelación tú tienes que hacer tu cronograma del o tu planeación de lo que vas a hacer con dónde vas a estudiar dónde vas a averiguar dónde estudiar lo que tienes que traer asesorarte bien entonces bueno ya saben este es mi mi consejo es lo que yo pienso que puede pasar por supuesto nada está escrito en un papel y pueden las cosas estar peor o estar mejor y poder venir mucho antes al país espero que les haya gustado este vídeo les dejo por aquí mis redes sociales el correo para comunicarse conmigo si quieren adquirir un curso de inglés si tienen dudas pueden escribirme yo con gusto les voy a responder nos vemos en un próximo vídeo chao